Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de la información y por supuesto nos adentramos en Rusia y en Ucrania, pero principalmente en Rusia. La pregunta es, ¿se está quedando sin armamentos? ¿Por qué la pregunta? Porque al parecer está enviando a Ucrania tanques que tienen más de 60 años. Según denuncias y el Servicio de Inteligencia Británico, el Kremlin habría movilizado de sus almacenes más de 800 tanques T-62 que habrían sido vistos ya en terreno ucraniano. Desde el principio de la guerra se empezaron a conocer detalles insospechados del material que manejaba el ejército ruso. Los sistemas de comunicación resultaban obsoletos y Ucrania intervenía sin mayores dificultades sus conversaciones. En estas se ponía de manifiesto las quejas de una tropa mal pertrechada, con armamento viejo, hambre y hasta el engaño al que habían sometido a los soldados conscriptos para llevarlos así al frente. Vladimir Putin destituyó a buena parte de la cúpula militar y cambió también de estrategia mientras sus fuerzas se veían obligadas a replegarse. En las últimas semanas, el Kremlin ha logrado recuperar aire y sueña también con una victoria inmediata en Bahmut que suba el ánimo también de los soldados y le permita a Putin mostrar una victoria a su pueblo. En este interín, el exespía del extinto KGB ordenó buscar en el depósito de los recuerdos las reservas de carros de combate y ponerlos finalmente en actividad. En cuanto se termine la puesta a punto, como diría al ministro de Defensa Margarita Robles, Rusia tiene previsto reequipar la principal fuerza de blindados con unidades T-62 de fabricación soviética. Estos vehículos se utilizaron por primera vez en 1954 para compensar las pérdidas en el combate de la Segunda Guerra Mundial según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Londres está siendo un activo informante de la guerra y según sus informaciones no se trata de especulaciones, sino que existe una posibilidad realista de que esos carros blindados de más de 60 años se suministren hasta el primer ejército de tanques de la Guardia que se esperaba que recibiera la próxima generación T-14 Armata Principal, tanque de batalla del 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!